Sin amor, te voy a hacer conmigo, sin amor, no sé por si a mi destino, sin amor, en un rocaño sobre el clínico. Sin amor, te voy a hacer conmigo, sin amor, en un rocaño sobre el clínico. Sin amor, te voy a hacer conmigo, sin amor, en un rocaño sobre el clínico.